Les voy a mostrar cuál es mi merienda, para que ustedes la puedan replicar en algún momento. Les voy a mostrar la tomocercita. Una novia para que les prepare el desayuno. Por eso no lo voy a cocinar yo. No, yo estoy trabajando, perdón. Dos yemas, cinco claras, una cebolla entera, un tomate, una palta, miren, chiquitita. Y necesitamos también pan artesanal, que vamos a hacer las tostadas. Lo primero que hacemos va a ser batir los huevos. Hay que batirlos bien para tener una mezcla homogénea. Acá vamos a cortar la cebolla y el tomate. Despacito. Mirá, 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 mirá. Vamos a poner hornalla eléctrica. Capaz que vos sos tan pobre que no la tenés. ¿Lo vieron o no? Vamos a usarlo otra vez porque capaz no lo viste. Colocamos la sartén en la hornalla. Te zarpaste de una manera jodida, pipo. Me ponemos un poco de... Me frito ahí. Ahí. ¿Cómo estás tu celular para ver el chat? Lo estoy usando. Yo no te pido nunca nada. Por favor, por favor, por favor. Por favor, yo tengo dos lugares más. ¿Dos iguales novias? Dos lugares más, dije. Ay, qué tóxica, por favor. Ay, mierda. Yo no soy tóxica. Pero siempre no sé la broma. No, ¿quién hizo el chiste ayer? ¿Quién hizo el chiste ayer? No, pará. Ayer me hice un chiste que fue de muy mala leche. Volvimos y yo estaba recansado. Me bañé. Yo me bañé los cinco minutos. Me acuesto en la cama para esperar para ver una serie. Y ya se baña. Y nunca tarda tanto. Tardó como 35, 40 minutos. Y yo le puse a ver TikToks para agarrar tiempo, pero por lo menos de manera honesta, ¿viste? Y yo tengo su lugar siempre de no molestar. Y entro al WhatsApp. Tres mensajes. No puedo creer lo que me acaban de contar de vos. Me voy a lo de mi amiga mejor. Claro, yo le puse eso. Yo le puse qué cosa. Literalmente le puse qué cosa. Y me fui al baño a ver qué le pasaba. Sale del baño cagándose de risa. Estaba jodiendo en un chiste. Quería ver cómo reaccionabas. Amigo, yo tenía el corazón en la boca. Yo tenía un miedo. ¿Qué mierda le pasa, boludo? Pero él también me hace esas bromas, chicos. Sí, pero se va. No, vale. Le voy a contar una broma típica de él de todos los días. Viene de boxeo a la mañana. Ah, no, vuelve. Echa un rey él. Porque va a boxeo a la mañana. Abre la puerta y yo estoy acá y la puerta está por allá. Dice, no, no. Hoy no hago nada. Bueno, pará, te corto porque ya estoy llegando a casa y está mi novia. No sé qué. Se hace como la que habla con otra. El tarado. Diciembre, todos los días me lo hace. Esa es la verdad. Es una broma a mal gusto. Bueno, son bromas de novios. Ay, qué sé. Bueno, vamos a poner también un poquito de ajo a los huevos revueltos. Más o menos por tres dientes de ajo. Tenemos los huevos por acá, el tomate, una cebolla y tres dientes de ajo por acá. Les recomiendo que cuando cocinen huevos, los cocinen en fuego lento. Porque el huevo se cocina diferente y se cocina mucho más rico. Yo los huevos revueltos los hago así. Para meter un poquito de verdura y que quede con más sabor. Y ahí te haces unos huevos revueltos pero riquísimos más, amigo. ¿Nunca le mostraste a la gente en el screen? No, lo voy a mostrar. Mili le va a mostrar a continuación los platos que le preparaba los primeros días que la conocí para cocinarle algo. Con los platos que la enamoré. Cuando él me había dicho que, bueno, que se estaba por ir a Europa, iba a 36 días y me regaló 36 bombones. O sea, un bombón por cada día que él no iba a estar. Esto fue una de las cosas que más me enamoró. Bueno, una vez dijimos, bueno, vamos a comer pastas. Mire la pasta. La he hecho con patamuzlo, chicos. Tipo, ¿quién hace unas pastas con patamuzlo? La salsa parece que era un vómito que había vomitado a él. Pienso en tus macros. Salíamos a tomar café y miren cómo dejaba la taza. Yo le sacaba foto a todo. Porque me enamoraban de estas boludeces igual. ¿Qué es esto? Tienes una suprema de pollo con repollo, llanador y tomate. Y ahí se dan cuenta que yo lo amo más a él, ¿no? Oh, ese es buenísimo. Esa fue la primera. Uy, te voy a cocinar un salmón. Y yo, uy, qué rico salmón. Miren lo que era esto. Claro, ese fue el mejor plato. ¿Esto qué era? No sé, un pedazo de cebolla. Arroz con cebolla, morro y tomate. Algunos crudos y otros quemados. Pero mirá lo que era ese plato, boluda. Salmón. Yo le puse pan. Acá tenemos los huevos revueltos con tomate, cebollita. Y ahora hay que hacer las tostadas. Bueno, lo que hacemos, amigos, es agarramos dos rebanadas de pan y una palta. Lo tostamos en esta tostadora. No, por favor, tengo familia, tengo mis hermanos. Tus hermanos ya no te quieren más. No, si quieres capar el pan. No. Me está llenando mal las redes. Les voy a mostrar algo que me compré que se van a morder locos. ¡Ay, boludo! ¡Le huele, nunca, nunca, ni mal! Este es el pan tostado, ¿ves? Duro, por fuera, pero blandito por dentro. Colocamos nuestra comida en el plato para empezar a consumirlos. La palta, ponerla en los panes. ¡Oh! Mirá, 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 mirá. Me encanta la palta, boludo. Me como una palta por día. Yo, gente, les estoy mostrando cuál es mi merienda ideal. Tenemos el plato. Dos tostadas con aguacate. Palta. Tenemos dos yemas, cinco claras. Una cebolla. Un tomate. Tre dientes de ajo. Me voy a sentar acá para comer y poder mirar Brian de la Tracy y poder aprender y adquirirme los mejores conocimientos sobre motivación y autosuperación personal. Yo cuando era chico, seis años, ponele, o ocho, no sé cuándo salió la película. Y me miró una película que le llama En busca de la felicidad. Me acuerdo patente de la escena de Will Smith que le dice a su hijo, no hay sueños tontos, sino tontos que no sueñan. Que nadie diga que no puedes lograr tu sueño. Si tu sueño es tomar una Monster mientras merendás, hacelo. Porque yo me rompo el orto para hacerlo. Así que si yo lo hago, vos también. Esta es la merienda de un campeón, mirá. Esto subo en la TikTok, me van a agarrear todos los nutricionistas. Yo lo hago para hacerle ir a la gente que de verdad es inteligente de acá. Si ustedes quieren ganar masa muscular, tienen que comer proteína. Este es el plato ideal para ganar masa muscular. Proteína de calidad, huevo, verduras, cebolla, tomate, ajo, carbohidratos y grasa saludable. Paltita. Si querés perder grasa, el mismo plato pero se reduce la porción. Afuera, afuera. Si querés ganar masa muscular, una Monster. Si querés perder grasa, una Monster blanca. Esta es la clave para tener el ejercicio de obediencia. Ahora me pregunto que se la respondo. ¿No te vas mate? No. ¿Cuál es el objetivo de boxeo? En un mes voy a tener una exhibición. ¿Y pueden venir todos? Nada, van a ser un evento, entonces pueden ir todo lo que quieran. ¿Sabés cuál es mi sueño? Estar peleando en boxeo y ganar y que te subas al ring y nos demos un beso. Yo también lo pienso. Perdía, noqueada. Sí, duré. Cuando tengo tiempo al pedo, para que me preguntan qué hago, miro TikTok. O sea, no le voy a mentir. Miro TikTok, pero no miro TikTok. Esos TikTok ni mierda que no te aportan nada. Miro TikTok de motivación, de autosuperación, de resúmenes de podcast. A una que otra vez me aparece algún TikTok gracioso. Pero trato de que mi algoritmo de TikTok sea como, por lo menos que me aporte algo. ¿Cuántas Monster te has llegado a tomar? Tres. En Marlentante me he tomado tres por día. ¿Cuál es tu meta más ambiciosa? Buenas preguntas. Es una buena pregunta, boludo. Sinceramente todas mis metas son ambiciosas. Mi meta, o sea, mi sueño máximo, esto lo digo siempre, es tener una familia. Tener a mi mujer, tener a mis hijos, tener a mi perro, mi gato. Una casa hermosa, gigante, con pileta, libertad financiera. Tipo, tener 35 años y rascarme la poronga. Y que mi única preocupación sea llevar a mi hijo al colegio y jugar al pádel, ¿entendés? Mi sueño máximo y sé que voy a llegar a eso. O sea, yo estoy luchando y trabajando todos los días para llegar a eso, ¿entendés? Para tener 35 años, rascarme las pelotas, tener libertad financiera, tener ya todo resuelto. Próximo viaje que le quiero hacer, hoy en día no sé a dónde me gustaría ir, o sea, a mi próximo viaje. Pero me gustaría ir a Perú, me gustaría ir a Puerto Rico, México. Estos son países que me gustaría ir. Me gustaría ir a Estados Unidos, me gustaría ir a Grecia, a Chile, a Japón. Perú debe ser el gozo, boludo. ¿A qué famoso te gustaría conocer? No es que me gustaría conocer, porque no es, no sé, por ejemplo, Messi. Y conoces a Messi, se va. No. ¿Con qué famoso me gustaría tener una charla? Prefiero reformular la pregunta. Me gustaría tener una charla con Messi, Corrano Soseneger, La Roca, Stallone, Chino Maidana, me gustaría. Anuel, Bad Bunny. Con Trump también me gustaría. Con Milley. Con Juli 3P. A Zaro también. Ariana Grande. El Doctor. Con Leán. Con Vegetta me gustaría tener una charla. Me intriga mucho la vida de Vegetta. El otro día estábamos con Milley mirando videos y nos pusimos a ver los videos de Vegetta. Nunca habló de su vida privada, boludo. O sea, si habló de su vida privada habrá hablado dos, tres cositas nada más. Entonces me gustaría tener una charla con Vegetta, boludo. Entrenamiento, alimentación, su vida. Es un chabón que lo veo muy, muy capo lo veo, boludo. ¿Dónde te ves de acá a cinco años? Voy a tener 28, casi 29 años. Teniendo mi marca de proteína nacional y siendo la mejor marca de proteína de toda Argentina. Teniendo mi propia creatina, teniendo mi propia bebida energética, teniendo mi cadena de gimnasios. Que mi marca de ropa sea la mejor marca de ropa de toda Latinoamérica Fitness. De acá a cinco años me gustaría tener un hijo. Me gustaría tener ya mi casa comprada. Me gustaría haber tenido alguna pelea importante en el boxeo. Porque me está gustando el boxeo y me gustaría competir. Y obviamente llegar a los 30. O sea, me gustaría tener 30 años y tener libertad financiera. Yo sé que lo voy a hacer, pero bueno. ¿Qué te gustaría hacer con tanta plata? Tener eventos fitness que potencien y den exposición a los deportistas y a los influencers que quieren vivir de la actividad física. Ya sean fitness, culturistas, powerlifters, boxeadores. Exposiciones fitness. Es decir, invertir dinero y que se expongan mucho lo que es el movimiento de la actividad física y el deporte. Potenciar la actividad física del deporte y exponer a esos representantes. O sea, invertir la plata es mi sueño, por así decirlo. Que haya gimnasio de mejor calidad. Que los pibes que vayan al colegio, tipo al secundario o al primario. No solamente los papás digan. Bueno, terminás el colegio y vas a estudiar una carrera que no te gusta. No, que tengan distintas opciones para hacer, ¿entendés? No sé, jugador de fútbol. No, yo quiero ser boxeador. No, yo quiero ser fitness. Creador de contenido. Tipo, que haya un abanico de posibilidades, ¿entendés? Y ese abanico de posibilidades, lo que nos tenemos que encargar somos nosotros. Los que ya estamos haciendo estas cosas. Y abrir las puertas a nosotros, ¿entendés? Quiero eso, boludo. Mis series favoritas son Game of Thrones. Por más que al final sea una cagada, tipo séptima y octava temporadas, una mierda. Segunda, me gustó mucho Breaking Bad. Tercero, me gustó Vikingos. Después, me gustó mucho Peaky Blinders. Hasta la última temporada. Es como que alargan la serie y arruinan la serie, boludo. Prison Break, la única temporada que está buena, es la primera. Si se van a ver Prison Break, véanse la primera temporada nada más. Si llegaras a tener un papel en una serie necesitarías, obvio, amigo. Yo tengo dos sueños que me gustaría cumplir. Ser alguien muy bueno en algún deporte. O sea, me quedó ese sueño frustrado de natación de que no pude llegar a nada, por más que entrenaba a doble turno. No podía porque era muy difícil. Otro sueño que me gustaría cumplir es actuar. Ya sea en cualquier serie, o sea, obviamente no me gustaría actuar de, no sé, de virgen me gustaría actuar. Yo todo musculoso, con lento y siendo un virgen. Tipo un McLovin mamado. O sea, muy divertido. ¿Le mostraste tus fotos de bebé? Sí. No, yo no les interesa, solamente a vos te gustan tus fotos de bebé. No, chicos, yo me vuelvo loca. Ahí tenía 8 años. ¿Están preparados para ver esto? Es un bebé. No, miren esos cachetes. Tiene el corte de Anoil y todo bien. Pero amigos, hoy les voy a dar 5 tips para ganar más en muscular. Número 1, entrenar 8 veces a la semana. 8 veces a la semana. Número 2, comer solamente proteína y 0 carbohidratos. Tip número 3, no mujeres, no masturbación. Tip número 4, estoy dando tips. Recién acabo de decir, no mujeres, apareciste vos. Me cagaste todo el speech. No se vuelve a ir a poco con esta canción. ¡Ay, pará! ¡Eh, soy ligero! Soy Team Sangre, Cheque, Teto, Pero, Rande. Soy Team Sangre, Cheque, Teto.